No, no me voy a enterar, no me voy a enterar, tranquilo, tranquilo, te falta solamente uno, tranquilízate, ¿pa' qué le agarras, bebón? Vean, uno, ACW30, dos, vamos, tres, vamos, dos, marijos, ¡ELÍCIO CERTIO BOMB! ¡NOOOOO! ¡Cuncha tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡UDE, UUUUU! ¡Epa, depas sensuales, que misa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está bien, carajo, muere! ¡Ja, ja, ja! Mataron al payasito del grupo. ¡Tan, na, na! ¡Tan, na, na! ¡Aa! Bueno, 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 he hecho hay una misión para la A12. Venga, y me viene por detrás, por detrás, por detrás, a mí me gusta por detrás. Si hay algún suscriptor que quiera venir a darme por detrás, me voy a cagar en todo. Venga, con la de... Bueno, vale, el más campero de este planeta está en la casa del barco. Sí, con hola. De categoría. Dice que me dice, intentando atravesar paredes, que no puedo hacer wallbang contra el cuerpo, puedo hacer wallbang con las balas. Qué gracia, corriendo atravesar la pared. Jack, ¿lo mataste? Sí, me mataba a uno, pero vamos. Oye, poniste a un avión... Ah, mira, aquí está. Ya está bien. Vale, vale. Estoy ahí con el franco, coge un barret del suelo y enfoque también, ¿no? Ah, ahora voy a poner el barret, más sencillo. Vale. Perdiendo alfa, carajo. 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 Puta madre, con esta puta... ¿La gente dónde está? Con esta puta conexión se me van todos, eh. Tío, hemos perdido todo. Voy a B, vamos a B. Ya, 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 ya está. Toma. Vale. Voy a C, voy a C, que AC me da más. Sí, sí, que ahora el respawn está no. Vamos a C. Me da mejor matar en C, tío. Venga, tío. Falta una pajara. Joaquín Mancay. Vamos, vamos, vamos. Yo me estoy diciendo que he muerto. Estoy. A ver, voy a tirar... Bueno, tío, aquí hay un campero. Es que le voy a meter el play. Y tú el Hexel, Hexel. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Pero si me ha matado un camperaco, tío. Que le ha turbido. Y me ha matado con la puta madre. Vale, pues, a ver, la capturadora. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, campero, tío. Muere. ¡Klinismo de mierda! ¡Klinismo de mierda! ¡Otra! ¡Otra! Ahí está jugando Klinismo. ¡Tío! ¿Pero dónde está el hijo de puta? Los campeamos, ¿no? Ya lo maté. Ya lo maté. Ya lo maté de concha. ¡Madre! ¡Yaxismo de mierda! ¡Otra vez Klinismo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No me gusta tus putas películas de mierda! ¡Son una mierda tus películas concha! ¡Tu madre! ¡Ahí! ¡Me cagaron dos veces ese puto Klinismo de mierda! ¡Hijo! ¡Hijo huevón! ¡Klinismo! ¡Qué grande! ¿Qué película ha de Klinismo? ¡Klinismo! ¡Eh, la puta Klinismo! No sé los francos, tío. Yo no sé, tío. El Klinismo no lo mató. Por... Eh... ¡Like! Para que los francos no sean así como de 1 para 3. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Y Like! ¡Y Like! ¡Si oyes al puto de Klinismo! ¡Y Like! ¡Jajaja! ¡Nadie si cree que Klinismo! ¡Es una mierda el huevón de Klinismo! ¡Es una mierda el huevón de Klinismo! ¡El jugador y el adaptor! ¡Mian al pincho los dos viejos huevones! ¡El puto martillo de mierda, tío! ¡El Klinismo de mierda! ¡Ahora me va a matar a mí también! ¡Aquí quiero que pago el tiras ahora a la cabeza! ¡Oh! ¡Across! ¡Across de salón le echo! ¡Le echo un pichillo de roca y jajaja en casa! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Otra vez Klinismo! ¡Concha que madre! ¿Qué tiene contra mí, huevón? ¡Tómalo, cope! ¡Soparo, cope! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez el puto Klinismo de mierda! ¡Hijo de su puta madre! ¡Aaah! ¡Esta partida que le como quede la vía Klinismo! ¡Hijo de su muere! ¡Ay no! ¡No era Klinismo! ¡Hijo de su puta madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Puta madre! ¡El Klinismo de mierda! ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Me mata a mí! ¡No más! ¡Más! ¡Mira! ¡Ve mi nombre, hijo de perra! ¡Y me mata de frente! ¡O sea! ¡Ve! ¡Tapato que ve el Bartolo! ¡Ve el Sinaxi y no le hace nada! ¡Ah no! ¡Este huevón no sufre! ¡Voy a meter al otro huevoncito! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Mira el hijo de puta también! ¡Que hijo de puta madre! ¡Que mismo de mierda! ¡Me va a parar de temerle el puto guante de box por el culo huevón! ¡Joder! ¡Que tío! ¡Esta no viene de youtube! ¡Buah! ¡Tipo que llama Kledisbo! ¡Ya te digo! ¡Que es verdad tío! ¡Kledisbo, te ves! ¡Es una mierda! ¡Odio Kledisbo! ¡Odio! ¡Lo odio! Vale, me lo quitan... Mira, me voy a cagar de esto! ¡Mira Sinasi! Me acabas de quitar a uno Y hace otra cosa y me han matado que lo sepas eh! Bueno, me alegro Me queda... Me queda... hace 130 vamos para que vean lo que me acabas de joder con la puta mierda de parque ¡Clin Eastwood! ¡Te cago a Clint Eastwood! ¡Ja日á! ¡¡No! ¡No te parece tan malo! ¡Clinis vos eres un concha terrible! ¡No no! ¡Esto no me lo pesa! ¡Ehh! ¡Que esta donde fue el fe! ¡¿Dónde está la niña el coño de este joking?! ¡El fe, el fe! ¡Mierda, mierda! el hijo de puta madre, está que destruir todo ese huevon vamos a apurar a chavales yo cuando acabe la yo cuando acabe la el LIFE me da te lo digo muere, muere el yukto esta cargando en sus waww mira, waww destruido ya, el Tienes que está aburrir para no hacer el waww jajajajajaja ¡y el Wntap Brothers! ¿Dónde estás Wntap Brothers? ¿Qué sonas, tío? Me han dejado a Montana ¡Mierda! ¡Oh, he matado el tiempo, he matado el tiempo, he matado el tiempo! ¡Venga, tío, y ma cuchilla, tío, el francotirador! ¡Os odio, tío, os odio! ¡El que me mismo des un mamá, huevo, eh! No me gustan nada los francotiradores, tío De verdad que lo juro por mi vida, tío Que no me gustan nada, tío No me gustan nada, tío Voy a llevar todos los likes a francotirador ¿Vale? Eh, coño ¿Ya lanzas pepo? La intervención está de solo, hombre, a la verdad A tomar por culo, yo también voy a francotirador Yo voy a barres, eh Le he sacado antes los carriabartes ¡Caciona! ¿Quién quiero matar así, tío, sin la prestigio? Pues toma, ¿a uno? ¡Madre, no viene nadie! Vale, y me mata mi el francotirador Es que están escondidísimos Es que lo que me jode es que se esconden como perras, tío Se esconden y van perdiendo, es lo que no ¡Se esconden como perras! Es lo que más me jode Que se esconden en las retamas, tío Es que se esconden en las frutas retamas ¿Dónde me han matado, tío? ¿Dónde voy a echar el paun? ¡Muere! 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 ¡Wuuu! ¡Ya se quiera, amore! ¡Ah, qué casita! ¡No, no he hecho una retamas, tío! ¿Qué casita? ¿Qué casita está? ¿Qué casita? ¿Cuántas casas hay en este mapa? Hay cuatro casas Igual a de las cuatro casas de esta, ¿no? Claro, no me ha estado por aquí, estaba por aquí Ah, bueno, ya me lo has dejado mucho más claro, ya está Me he matado a cinco Vaya tela Vaya tela, vaya tela, vaya espon, no escople Uy... ¿Qué casita? ¿Un hitmaker? No... Nada Mierda, mierda, ¿dónde está esta basura? Está en la puta casita del seno Ahí no hay esa, no sé Venga, venga, le he pegado a tú el cargado de barra y no moría El analgésico de mierda ¡Vamos, vamos! ¿Qué piamos? ¡Qué no hay Clint Eastwood, tío! Con el analgésico, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Likes y dobles a Clint Eastwood! ¡Daz más! Sin analgésico no eres tanto, ¿eh? ¡Puto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puto Clint Eastwood! ¡Clint Eastwood de viejo! ¡Como que no estás tan viejo, Clint Eastwood para jugar PlayStation 3! ¡Mierda! ¡Clint Eastwood! Sin analgésico no eres tanto, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sos más caras no me lo dicen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vean tú! 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 ¡Todo, todo odia la vida que dice! ¡Polo, polo, polo! ¡Como, como, 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 ¿Mai H1 no escupe? ¡Como, como, como, ¿Mai H1 no escupe? ¡Como, Machu! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Y jugando con esta arma de mierda que me recomendaron y nada, ¿eh? ¡Nada, carajo! ¡Clint Eastwood! ¡Bien, cucha tu madre! ¡Te mate, mierda! ¡Bien! ¡Muere, basura! ¡Tío, si intenta caer el Harry con un lanzapeto! Pero tío, pero tío, pero tío, pero, pero tío! ¡Clint Eastwood! ¡El Clint Eastwood! ¡El Clint Eastwood! ¡No, no! ¡Yo odio al Clint Eastwood! ¡No me saca niña puta raza todavía! ¡Qué asco, tío! ¡Prancha puta raza que ni se mueven, no! ¡Guarros! ¿Vamos a ponernos Lantaperro? Lantaperro for the win ¡Oh no! ¡Madre mía, mía, mía! Me lo ganaste ya Me ha matado Jackisimo ¡Hola tío! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Que te voy a llorar hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Y en tus putas muertos cabrón! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Tenía el jao! ¡Puta madre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mírales! ¡No son de Killcam! ¡Puta para esta grabada esta mierda! ¡Vaya tira! ¡Llevámonos a llegar al carajo a Clint Eastwood! ¡Fuck you, motherfucker! ¡Pixt of shit! ¡Bye, Clint Eastwood! ¡Me despido! ¡Despídense también ustedes! ¡Hasta luego! ¡Yo sí! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!